El caso, y esto hemos quedado, que eran mis dos colegas que han estado conmigo en la reunión y mi esposa. Estos son contactos. Mi mujer se ha reunido con otra persona y esta persona sabe que mi mujer es un contacto. La tercera persona se pone nerviosa. Me han dicho que la mujer del doctor Trilla, que el doctor Trilla está enfermo, que tal. El contacto de un contacto, de mi mujer, no es un contacto. Solamente son los que han tenido contacto conmigo. Por lo tanto, estas personas que están identificadas y a las que se les recomienda hacer determinadas cosas y dejar de hacer determinadas cosas, son los contactos. 14 días, si ninguno desarrolla síntomas, no se les hace ninguna prueba. Si alguno desarrolla síntomas durante estos 14 días, se hace la prueba. Y si sale positiva un contacto, volvemos a empezar. El contacto se convierte en caso y todos sus contactos, entonces sí, que son contactos y volvemos a empezar. Es un poco complejo, pero es así como trabajamos. Y si conseguimos reconocerlos, identificarlos y aislarlos, la probabilidad que tenemos de que esto se extienda es menor. Y este es nuestro objetivo de trabajo en esta situación. Detectar los casos, identificar los contactos, aislarlos para evitar que haya más posibles contactos e intentar que las cadenas de transmisión, hoy por hoy, se mantengan relativamente reducidas.